Conforme a las directivas del Tribunal Electoral, y de un tiempo a esta parte, yo creo que la ciudadanía y, por supuesto, las autoridades inherentes al tema, han ido tomando conciencia de algunas pautas en cuanto a la veda electoral que se llama, 24 horas antes del expendio de bebidas alcohólicas, tampoco la concreción de eventos sociales multitudinarios, pero sí se permite, por ejemplo, ya eventos privados particulares de índole familiar que han sido planificados con antelación. Eso se está permitiendo en los últimos tiempos y es importante porque va demostrando la madurez democrática de la ciudadanía y nosotros, como Fuerza de Seguridad, uno de los protagonistas principales en la seguridad pública de la provincia, en todas estas elecciones, que han sido varias, no hemos tenido situaciones complejas, por lo cual es mi opinión, por supuesto, que esta medida de flexibilizar algunas pautas inherentes a este tipo de actos eleccionarios, está muy bien. Pero yo reitero, vamos a velar por estas pautas que no solo la brinda el Tribunal Electoral, sino que son propias del Código Electoral y creemos que se va a desarrollar, como todas las elecciones, las últimas elecciones que se han venido concretando, de la mejor manera. A ver, licenciado, tenemos que, digo, más allá de poner en situación lo que usted acaba de plantear, en la elección anterior, usted planteó, si mal no recuerdo, que había que tener una autorización previa, está bien, era una elección también provincial, esta es una elección nacional, no sé si varía algo, pero había que pedir una autorización previa para algún tipo de evento, ya sea un casamiento que ya estaba programado, un bautismo, un cumpleaños... Yo creo que lo importante es que el Tribunal Electoral, que tiene la misma sede en este ámbito por su competencia Tribunal Electoral Nacional o Federal, va a tener la misma sede física que tuvo el Tribunal Electoral Provincial allá en Hipólito Yrigoyen y Lateral de Circunvalación, tenga conocimiento de una circunstancia de esta característica. Por supuesto, este tipo de acto eleccionario ya está programado, la población de Argentina ya sabía que esta fecha era una elección de nivel nacional, yo creo que va a ser el número muy insignificante en el territorio de la nación, donde haya o se haya previsto un casamiento para esta época, pero en caso de que lo hubiese, las autoridades nacionales con asiento ni Hipólito Yrigoyen y Lateral de Circunvalación seguramente considerarán este tipo de situación.